hasta que por fin me pude traer mi mechudo de este mágico no sé cómo caramba se usa no se vaya a rebanar las manos padre así no le haga no tenemos piñata ni con qué romperla pero ya tenemos el lazo hola amigos bienvenidos aquí al estilo garcía muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este nuevo contenido y pues qué creen recuerdan ustedes que ahora en días pasados que cumplí años pues uno de mis regalos fue esta prensa francesa una cafetera francesa no tenemos idea de cómo se utiliza pero teníamos antojo no sé de un tiempo acá amigos de verdad nos hemos vuelto bien cafeteros lo confieso y a mí se me antojaba mucho ver cómo preparan su café en estas ollitas y le dije a mi hermana que pues yo quería una de estas ollas una de estas garritas y pues vaya que gracias a dios me llegó el obsequio mi sobrina me regaló café es básicamente más para café recién molido pero pues nosotras no tenemos molino para café así es que mi sobrina me regaló un rico café de punta del cielo y está delicioso y les había yo dicho a ustedes que les iba a compartir la primera vez que hiciéramos uso de dicha jarra francesa o prensa francesa y aquí está yo suponía que teníamos que hervir el agua igual en la estufa como cualquier tetera pero no a ésta se le pone el agua hirviendo de otra jarra aquí está el proceso primero tenemos que precalentar la y todo un asunto tenemos que dejar nuestro café reposar medidas no sé amigos yo más o menos tomé unas dos cucharas grandes de café las puse en el fondo de la jarrita agregué el agua ya hirviendo y lo tiene uno que dejar reposar 45 minutos en ese lapso de tiempo pues hay que hacer que no se nos extienda mucho y aprovechar compañera mi hermana a ver sus plantas pues estos días han estado horriblemente fríos y mi hermana pues subió sus plantas al techo tiene que estar al pendiente de cuando llueve o hace frío así es que la acompañé un ratito al revisar me gusta que me veo aquí porque no se me ve la panza se ve la servilleta pero esta será mi panza y si esta es mi panza no se ve nada pero llovió tengo miedo porque no veo nada pero mi hermana subió y yo también con la ayuda de dios ahí no veo ustedes tampoco maría está haciendo bien harto frío ya las vestiste de negro no estás esperando a mercadolibre porque llega una camioneta no estoy esperando a mercadolibre pero me dijo ser que para el jueves no sé si se ve ese cactus no lo vas a guardar no me estoy congelando espero que no llueva más ajá no no era para acá el mercadolibre se fue para allá uy pero ese con el aire va a seguir moviéndose me espanta me espanta está siendo fío no estoy joven y vamos a bajar pero aquí ya no les grabo porque me tengo que agarrar hasta con los dientes y bueno dicen que lo bajes esta parte que no llegue hasta abajo pero como no veo no sé cuál es el fondo no no debe topar para que no muevas el café es un es un lío y vamos a agarrar nuestra taza creo que le faltó café si es cierto ¿verdad que sí? ¿entonces no pinta? yo le eché mucha agua para que no quedara tan pero huele rico ay no Marí no le faltó no le faltó azúcar pensé que se iba a enfriar Marí sí está caliente es que esto es me quemé la cita supuestamente por eso lo pedimos porque nos dijeron nos dijeron que les decía ahí que como es acero inoxidable guarda más el calor pues sí lo guarda le tomé pensando no ya nos tardamos un montón ahí arriba sí pero dijeron que les hablara pero no les voy a dar café no en 20 entonces sí está fuerte sí sí les voy a dar café están esperando el café oh qué tiro me estaba curando estaba fe ni modo nosotros pues no tenemos un paladar muy bueno para el para el café para el café pones más entonces sí queda amargo no mamá gracias esas galletas están muy chocolatosas mire 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 18 pesos a ver mejor así porque no veo 18 pesos cristiana cristiana como que habías comido demasiado chocolate te comiste un huevo kinder y ahorita vas y compras esto 18 pesos mamá no hija no voy a estar chillando qué mamá tengo muchos granitas bien dulces y la leche que les dije que subieron y ahora sí en este contenido les vamos a compartir lo que fuimos a comprar a ver si me acuerdo amigos hay el desastre en la cama ustedes disculpen estoy haciendo la piñata según génesis está haciendo la piñata ya les voy a compartir un pedacito porque va en partes amigos va en partes hoy une las hojas para poder calcar el patrón para poder hacer la piñata entonces va en mini pedacitos amigos pero no desesperen dice ella que no procrastina que entonces va al paso va al paso y que primeramente Dios para el 31 sin falta tenemos nuestra piñata sí pero que ellas compren los dulces bueno ahí está veníamos en el camino buscando cajas porque aquí nuestro rancho rara es la gente que nos quiere vender cajas de huevo cajas de cartón así es que gracias a Dios encontramos quien nos vendiera cajas 8 pesos cada una de las cajas ojalá y con esto les alcance para para su piñata eso fue parte de lo que compramos ¿qué más nos trajimos? vean ustedes que trajimos mi mamá está allá afuera vendiendo sus cositas así es que por eso hoy en Rui hay tianguis hoy es miércoles hoy es miércoles aquí con nosotras así es que hay tianguis y como no llevo chamacas ahorita a la escuela no voy al chedrago y neorrera entonces en el tianguis está este muchacho un muchacho vendiendo detergente roma de un kilo a 35 pesos a 35 pesos me traje 2 bolsas porque según mi papá hoy iba a haber agua y resulta que no hay agua no hay agua amigos ya tenemos 8 días entonces ya estamos nada más así con los nervios de punta de que se nos va a acabar pero bueno ahí está 2 kilos de roma vamos a hacer de comer huevito con longaniza aquí está medio kilo de longaniza no pues aquí mismo la dejo encontré cueritos miren estos vasitos nos los venden en 20 pesos nada más que a mí me gustan de los que vienen rayaditos y ya no tenía ya nada más había dos vasitos de estos enteros uno se jaló mi hermana y otro me traje yo 20 pesos me traje mandarina ni recuerdo cuánto fue de mandarina si me dijeron pero el kilo está en 30 ¿quién toca genesis? Cristiano ¿por qué no le abres mamá? díganle que está grabando pero nos quieren ¡ah! ¡chillones! aquí están hablando y mamá no pueden grabar no te dejo estos quiten sus cosas por favor estoy grabando miren Cristiano está lavando los trastes por ahí tiene los trastes en la estufa por ahí anda ahí enojada porque le cerraron la puerta pero es que si le abro se escucha un montón de ruido ciérale mamá por favor voy a andar toque y toque no no le atranques así oh que no le atranques miren el mueble que mis hijas según escombran y que te vuelven a escombrar y según vuelven a escombrar todo un desastre todo ese desastre es de ellas amigos todo ese desastre es de ellas y miren la ya bien preocupada bueno seguimos amigos ahí está ya ya no les dije que me traje la mandarina estas fibritas que ya agarró ahorita una cristiana se las compré a mi mamá todavía no me dicen cuánto me las va a vender pero aquí están qué más traje traje plátano también ahí de la verdulería no estaban así te dije que los cuidaras Génesis los cuidé mira ya vienen todos morados fíjense los pongo allá afuera oiga con estas sigelas así cortos son las que estaban acá no sé con esas las mías no porque las he hecho no se ve es que estas ya no tienen río del neto me traje frijol best choice no recuerdo en cuánto está aquí está el frijol dice yo no traje leche así condensada el frijol me cobraron en 35 el frijol y yo no traje de ese otro ya está en 35 el frijol yo ni chequeé amigos si me lo cobraron en 35 santo Dios está bien caro 35 pesos el frijol oh my god bueno 35 el frijol me traje a una toalla de cocina me encargó mi mamá y está en 20 pesos la toalla me traje una leche 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 condensada pues para terminar ahí de reserva esta me la dieron en 20 pesos del tianguis me traje este lacito en 15 porque según para la piñata no sé dónde la vamos a colgar pero ya tenemos lazo no sé con qué la vamos a romper pero ya tenemos lazo no tenemos piñata ni con qué romperla pero ya tenemos el lazo y bueno como mi hermana Guadalupe primero Dios va a venir ahora el primero de enero dice que ya quiere tamales pues entonces fui a comprar el guajillo porque a mis gente les gusta básicamente los de chile guajillo son 60 pesos de chile guajillo del que no pica me traje una cabeza de ajos tres pesos de cilantro chilitos dos manzanas para mis chamacas una cebollita el que está bien caro es el tomate el tomate está en 30 creo y el jitomate en 35 ya ni me acuerdo le traje esto de tomate y qué más traje pues ya creo que fue todo que nos compramos Génesis la mamá la mamá ah y todo el papel para la piñata de todo esto fueron como 60 pesos no 48 48 del papel para el vestido de Kitty para las flores de Kitty no trajiste barras de silicón o con qué la vas a pegar con resistol ah bueno pues bueno eso también amigos hay barras pero no hay pistola pistola la encontró Cristiana y se me olvida a mí ya fui a buscar las hojas de plátano para los tamales esas fueron nuestras compras para primeramente Dios ahora el 31 mi hermana pues aparte trae ya el granito de pozole la crema porque primero Dios vamos a hacer pozolito y tamalitos como ven amigos anticipando las compras porque luego ese día ahí dejé abierto el refri esperen esperemos en Dios que sí luego si uno va y compra ese mero día amigos y híjole hay un tiquepuchal de gente pero nosotras ya ya según vamos a ir anticipando nuestras compras mi esperanza el día de hoy es alcanzar a limpiar y asar el chile guajillo y pues ya en los días posteriores limpiar la hoja y todo ese asunto así es que sin más nada este clip queda hasta aquí nos vemos en un próximo clip amigos no se vayan yo pensé que tenía tijeras de pollo silencio 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 ella gente ella 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 ay a ver a ver la influencer no quiere que la vean mis fans esas no pueden ver mis fans esas mis fans esas no 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 pues hasta hasta con esas hasta con esas está difícil está difícil porque el cartón está grueso allí mismo en la 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 ¿qué le quita eso padre? ¿Qué está cortando ella ahorita? ¿Esto? No, pues ya terminó lo más difícil Santo Dios ¿Qué no era por parte cristiana? ¿No era por partes? ¿Cómo que por partes? Primero la cabeza Y luego el cuerpo Yo le digo, nada más rellena esta parte Y esto lo dejas así Yo pensé que iba a ser por partes No, es que yo pensé que nada más iban a redondear esto Y esto se iba a quedar suelto para que no abarcara Yo pensé que ibas a ser por partes Primero el cuerpo ¿Y cómo se va a pegar? Y ya luego con resistol se pegaba la cabeza No, pero que se me dio una idea Solo con poner la cabeza Por eso, pero ¿cómo vas a hacer el cuerpo? Porque quieres suelto, ¿no? O sea, ya después aquí alrededor le vas a poner el corrugado Entonces sí necesitas ir por corrugado Porque te va a costar un montón doblar Si estas de huevo Te está costando un montón Aquellas de Amazon están más duras ¿Segura? Es que hay una forma de hacer líneas en la parte de acá Sí, agarras el... Pero si no las hace bien Tiene que pasar, pero no tocar esto Esta tiene que evitarse Pero mire, ella las deja medias Ya tenemos acá ¿Segura que te alcanza? Porque son muchos dobleces Ahora, ¿qué va a hacer papi? ¿Doblarle? Para que sea más fácil Ay, se metió una mosca Sí, ya está, mire O sea, ya está una rosa Y ahí está la verde Son tres moscas ¿A qué más le gusta moscas? Pues no sé a quién No, o sea, una, dos y la tercera ¿La que sí se metió de verdad? ¿Dónde sí ya se metió? Y también Cristiana No, es más difícil con el cuchillo No, remana mejor, mire Ahorita va a romper la tabla Y no rompo bien corto la cobija No, la cobija no Que está bien Estamos benditas de cobijas ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Ven, mira Dale, ir así más fácil, rápido y sencillo Mami, ¿puedo escoger una foto? No ¿Puedo escoger una foto? Dale, dale No se vaya a rebanar, padre Mira Con el coño Y ya está Ahí está Gracias Huele mucho a ajo ¿Quién pisó un ajo? Se le quieren rebanar Ya no Ya acabó Ya acabé Muchas gracias Ya acabaste tú Fuefamita que terminé el trabajo Baja la torre De aquí se puede sacar el corrugado, ¿no? Por eso, eso lo va a utilizar para las orillas Sí Pensaba que lo querías comprar Pues yo decía para que no batallara ella tanto Pero dice que no, que así Ya lo hice corrugando yo Pues ya Esto no lo voy a cortar No, ya va a ser mucho cartón Ah, sus ruidotes están sordas Mejor esto que las, las novelas turcas ¿Qué te estoy? No me las he hecho Gracias, Chotín Muchas gracias, Chotito Ahí había más galleta y ya no quiso Ah, yo también quiero una No Dije papá, no Cristiana Avisame la legal así Mándeme a mí La tera, ahora en mi cumpleaños Bueno, a mí sí me gusta Que se detiene y tú te paras Y avanza más y te tira Tren arribando dirección observatorio Tren arribando dirección observatorio Oh Está muy Ya me marió Changos No se ve nada Este se alcanza No, acá No, acá No, acá Sí vamos a Isabel la Católica, ¿verdad? A ver a dónde nos lleva el destino. A ver a dónde nos lleva el destino. Ya estos metros hacen eso. Ya cuando te paras, estás bien cogida y avanzas en otra vez. Como han podido ustedes ver, ya son clips posteriores a lo que les hemos vencido. Este día acompañé a mi hermana y a mi sobrina al centro de la Ciudad de México a hacer algunas compritas que ya ahora que regresemos a casa, con la ayuda de Dios les voy a compartir. Pues no sé, estamos nosotras estrenando la línea 1 del metro que recién terminaron de arreglar y por aquí andábamos dando nuestro paseo. En realidad, pues yo sigo viendo todo igual, pero espero en Dios que haya quedado todo muy funcional. Y bueno, Mari, si tienes que ir al salto del agua, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por el RTP? Mira acá está el RTP. ¿Qué pasó ahora? ¿Tenías que ir del otro lado? ¿Tenías que ir del otro lado? No entendí, Mari. ¿Por qué uno se pone en tarjeta y por qué nosotras no? Si vas a transcurrir al RTP directamente no te cobran. ¡Ah! Uy, 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 no sé para dónde voy. ¿En mi suelta? No te pido aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues este es izazaga En lo que yo voy aquí Ya les hablo ¿A poco te vas a tardar mucho? No sé Depende a ver qué me... Pues a ver qué dice la tel si quiere ir o no No nos dejan bajar aquí No Vamos a intentar ir aquí ¿Por qué no tuviste niños en guardería? Iban a tener su metrito Mira, pero ya se intentaron meter ¿Cómo sabes? No está, por favor ¿Por qué sabe por qué tú no te has dejado todo? No ¿Dónde va tu mamá? A estas alturas, amigos, amigas Ya llevábamos trajinando Para arriba y para abajo un montón de rato Porque nos perdimos ahí en el metro Como cerraron la otra parte de la línea 1 del metro, amigos Entorpecieron varios caminos Varios atajos que mi hermana conoce Y resulta ser que nada más andábamos dando vueltas Atinando en dónde estaba el transporte Hasta que por fin, bendito Dios, pudimos llegar Mi hermana tenía que ir a arreglar unos papeles A las oficinas del metro de la Ciudad de México Pues ustedes recordarán O les he dicho que el papá de mis sobrinos Trabaja ahí en el metro de la Ciudad de México Entonces todo el papeleo Pues se tiene que ir a las oficinas Y ya de ahí aprovechamos Para ir a dar una vuelta al centro de la Ciudad de México Ahí no les grabé en realidad nada, amigos Porque pues hay mucha gente Pero ahí, si aquí en mi rancho Me da miedo andar sacando el teléfono Aunque sea cualquier cosa de telefonito Pero ahí andando en el centro Sí me da más pánico Entonces no quiero problemas Y anduvimos por ahí No, no fue tanto lo que compramos Pero como hay mucha gente, amigos Pues sí se demora uno Un rato en encontrar lo que vamos buscando Gracias a Dios Si lo encontramos Yo no iba por la gran cosa Solamente a buscarles unas pijamas a mis hijas Unas chanclitas a Cristiana Que ya no tiene Y cumplimos con el cometido Por aquí ya veníamos de regreso Ya estábamos bien cansadas Por ahí andando en el centro Nos sentamos Nos sentamos en una banquetita a las tres A descansar un rato Porque mi sobrina pidió un taxi Para poder regresarnos a casa Y nos encontramos a mi hermana Guadalupe Que andaba trabajando Ya ven ustedes que ella trabaja Ahí en el centro de la ciudad Y nos quedamos ahí un ratito a platicar A concretar algunas cositas Porque mi hermana Guadalupe Va a venir a visitar a mis papás Ahora el día primero Si Dios quiere Y ella dice que tiene ganas de tamalitos Así que pues vamos a hacer tamales Con la ayuda de Dios Para cuando venga mi hermana Y mi sobrina Bexabé Y para nosotros en casa Vamos a hacer un pozolito Ahora para fin de año nuevo Con la ayuda de Dios Hemos comido muy seco Así es que hace falta un caldito Y el pozole queda más que bien Para estas festividades Amigos Aquí les comparto un pedacito De nuestro recorrido Ya de regreso a casa Bendito Dios Bien sanas salvas Encontramos lo que buscábamos Y gracias a Dios Guardó nuestro camino Guardó nuestros pasos Porque pues es peligroso Andar en la Ciudad de México Amigos Desafortunadamente Pero también Muchos de ustedes nos dicen Grábanos un pedacito Cuando andes por allá afuera Queremos ver Yo veo puros edificios Pero a muchos de ustedes Les llama la atención Igual a mí Cuando veo clips de otras personas Videos de otras amigas Me gusta ver sus recorridos Aunque pues no sea yo de allá Me gusta ver esos lugares Así que ya estamos en casa Y ahorita les compartimos Bueno amigos Bendito Dios Llegamos a casa Mis hijas están Gracias a Dios Vean Ahí va el proceso De la Piñata ¿A qué hora empezaron a hacerlo? ¿Desde la mañana? No O sea así bien En la mañana Si se levantaron a las 11 Así bien bien Casi como media hora Pero no era primero Las orillas hija No Ya digo que son hasta el último Para tapar las imperfecciones Pero lo que no sé Es hacerlo como plisado O así con peluche Porque media todavía tengo Y la parte de atrás No sé cómo la voy a terminar ¿Como espalda? Pues igual así ¿Con cara? ¿Con cara? Lleva barbitas Pero o sea ¿Va a tener cara o no? La de atrás no ¿Cómo va a tener cara? ¿Pero cómo le hago? O sea La cara rosa De la parte de atrás Y de la parte de atrás rosa No Blanco Eso va a ver muy raro Pero pues Yo digo que mejor Ahora Sí La parte de atrás Bueno Pues que sea la espalda Miren ya recorto Como usted Si ve que usted me dijo Que no debe servir así Ya recorto mejor Bueno amigos Les vamos a mostrar Qué fue lo que trajimos Primero Déjenme quito mi Mi cubre brocas Todavía ni desembolso Apenas Yo la abro Hasta que por fin Me pude traer mi mechudo De este mágico No sé cómo caramba Se usa Pero como nosotros Carecemos De jerga Pues vean Ya tenemos Nuestro mechudo Mágico Ajá Ajá Y ahora que trapiemos Les vamos a mostrar Cómo Cómo lo utilizamos Este me lo estuvieron dando En cien pesos Cien pesos Ustedes disculpen Todo este tiradero Amigos Le traje unas chanclas A Cristiana Pero resulta ser Que no encontré De su número El número más chico Era del cinco Así es que Ella quería De estas que estaban cerradas Yo le buscaba De otro modelo Pero no encontré Esas las encontré En setenta pesos A ver Mírete las hijas Y te van a quedar Bien grandes Están bien grandotas Pero es que no había O sea Había dos Tres Y de ahí Se brincaba Al cinco Seis Por ahí tienen Las tijeras Y ese milagro Que no están viendo la tele La apagó Porque se trabó mucho Se trabó Es que luego Nos metimos Sí La íbamos a ver Pero está Muy inmensa Entonces la apagamos Luego yo A papito a comer Luego Ay me gusta Cómo huele No Así no está bien Pues sí Se quedó algo grande Algo grande Pero ni modo Pero huele rico Huele chanclas Bueno Compré Ropa interior Amigos Que esa pues no No se las voy a mostrar Pero Compramos ropa interior Y Compramos Pijamas Para las chamacas Pijamas sencillas Estuvo en De Genesis A ver La melón O la Bueno ya Les compré una pijama Cada una en 150 Ay me traje los Estos Las cosas de Mi hermana Ella compró Esta No sé Que es Ni para Que es Ah para Sus ojos Para sus lentes De contacto Y por acá También Pues les compré Un suetercito A mis hijas Para A Genesis Y Uno que le encanta Cristiana Rosa Porque sé que Cristiana ama El rosa Y fue todo Lo que yo traje Amigos Bueno Allá me compré Unas papotas Acá yo le compré Las Me compré Unas papotas A la francesa Con salchipulpo Comprándole De queso Y mi hija Aquí me tiene Otras papas Con queso Fue todo lo que yo Compré Amigos No compré Nada más En realidad No compré Nada más Pero yo soy Más emocionada Por mí Y me Llego aquí a casa Y con la sorpresa De que haya agua Estoy bien cansada Voy a trabajar Pero también Vamos a lavar Con la ayuda de Dios Así es que amigos Esas fueron nuestras compras En el centro De la ciudad De México De la ciudad